Sí, por favor. Oh, maja, tío. I love you. Oh, maja, oh, maja, oh, maja. Oh, maja de americano. Lo grabo, tornencio. O sea, no. Por favor, la Easy. Yo quiero ser Easy. Venga, venga. Venga. Easy, por favor. Easy, Easy. Quiero ser Easy. ¡Pum! Easy. ¡Somos Easy! ¡Sí, sí, sí! Ahí te envío, ahí te envío. ¿Cómo va esa entrevista, digo? ¡Aupa, opa, opa! ¡Salga de ahí, que ya llevo un minuto! ¡Venga, dale, dale! ¡Uah! ¡Turismo! ¡Oh, le he dado! Escuchad, ya en dos tiros ya nos hemos metido dentro, ¿eh? Esto promete. ¡Ya está! ¡Al otro lado de la brecha! ¡Oh, hijo de puta! ¡Opi, opi, opi al subir, eh! ¡Opi al subir! Hostia, que los he visto, tú. Están ahí en las trincheras como cabrones, ¿eh? Sí, 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 sí. Hostia, es que me han disparado. Me han disparado y ya están tirándome granada. Están en las trincheras. Otro fuera. ¡Oh, qué buena! ¡Wow! Se han reventado, tío. Estoy escuchando una satchel o es cosa mía. Oigo, oigo un subido ya de mí. Sí, ¿verdad? No sé si me gusta. Venga, nos la jugamos, Harvey. ¡Uf, tío! Hay un tumbado ahí. ¡Oh, sí, tío! Hay un puto tumbado. ¡Uy, yo abajo! ¡Oh, sí, tío! ¡Joder, la puta, tío! Ya, ya te he visto caer. ¿Qué le pasa a lo que tú? Está bien, tío. Me la juego yo también. ¡Oh, ya se ve como un saludo, que se subía acá! ¡Uf! ¡Vanzando, avanzando, avanzando, avanzando! ¡Oh! ¡No! ¡Está en el hambre! ¡En mi cadáver! ¡En el hambre! ¡En mi cadáver! ¡Al lado del hambre! ¡Está en mi cadáver! ¡Tengo una granada! ¡Justame ese mi cadáver, por favor! ¡No, no, no! ¡No te acuerdas! ¡Me lo he cargado, me lo he cargado! ¡Me lo he cargado! ¡Guay, guay, guay, guay! ¡Estoy avanzando! ¡Qué rica esa! ¡Estoy uno muerto, tío! ¡Y estás a mi lado! ¡Quince segundos! ¡Te ha bendecido el señor! ¡Estamos capturando un punto, eh! ¡Sí, sí, estamos ya dentro! ¡Te ha bendecido el padre Josal! ¡Estoy un punto, eh! ¡Entrando! ¡Entrando! ¡Libre! ¡Uy! ¿Quién tiene huevos a entrar? ¡Venga, coño primero, va! ¡Venga! ¡Joder! ¡Vamos, que no! ¡No, coño, es un edificio! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Tío, es la trinchera, tío! ¡No sé cómo me coló! ¡Uh, uh! ¡No, tío! ¡Pero de verdad! ¡De verdad! ¡Es que no me lo creo, tío! ¡Hostia, hostia! ¡Vaya! ¡Le he dado una, le he dado una! ¡Solo una, solo una! ¡Está vivo, está vivo! ¡Está vivo! ¡Está ahí, está ahí! Vale, le voy a tirar una granada, creo... No, bueno, no voy a llegar. Lo demás por culo. Pero bueno, me juego la manzadilla. ¡Ahí va! ¡Oh! ¡Se ha muerto! Mira, por aquí, pera... Entramos por aquí. Sí, era... ¡Oh, comandante! ¡Putas piedras, tío! ¡Putas piedras! A ver, cuidado que acaba... Sayonara, cuidado delante, ¿eh? Que acaban de car... ¡Uh, uh, uh, uh! ¿Y el carry? Cuidado, vamos. Cuidado, cuidado, granada, granada aquí. Pues no sé si me carga uno de mi equipo, o no tengo ni idea. Estos 40. Tiro más pa'lante, se te pega el culo. ¡Ah, no, no, no! Este es lo que me carga. Estaba yo, ahí, por lo menos, 10 pies. Vale, estoy tirando granada, ahí. Sí, les he visto la cabeza. Me la juego pa' allá, Sayonara. Sí, lo veo, lo veo, lo veo. Ahí tienen que tener un carry o algo. Estoy mirando, ¿eh? Uno fuera. Para tres. Sí, voy pa'lante, voy a entrar, voy a entrar. Vale, vale, vale. Capitán, primero nadie quiere los niños. ¡No, mierda! Ahí hay un huevo, tío. Acercate un poco, acercate un poco y tiras granada. Cuidado, sabe nada, por detrás, ¿eh? Creo. Gracias, compi. Halfby, granada, Halfby, no te muevas. Vale, vale, vale. MG, MG, ahí, tira. Aguanta, aguanta, aguanta. Tiro humo, tiro humo. Vale, te lo han quitado, creo. Dime, Sayonara, ¿qué has visto? Está, están todos ahí, metí. Yo te he visto. Vale. Vale, no tengo que ir, ya está. Voy a tirar granada. Ah, más p***. Yo no veo más que cadáveres en el suelo. Ah, yo también, tío. Voy a lanzar el Airgett ahora. Estoy en pánico. Joder, qué mal se lo tomó, ¿eh? Tengo gente aquí. Ahí está, voy, voy. Gracias, tío. Anda que no, Gobi, a ir a c*** pendientes y te echan por AFK, ¿sabes? No, ni el oriquí. Vale. MG, cuerpo. Estaban aquí. He dado un cascazo, he dado un cascazo. Va a recon sobre carretera de la iglesia. Y si está muy complicado, ir a bombardeo detrás. Vale, no pides. Joder. Me he cargado a dos. Creo que eran dos. ¡McMiller! ¡McMiller! Hay nodos. Hay nodos al otro lado, ¿eh? Hay nodos. ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¡Ayuda, McMiller! ¡Ayuda! ¡Voy para allá, voy para allá! ¡Ayuda, McMiller! ¡Ayuda, McMiller! ¡Ayuda, McMiller! ¡Eres un ser de coche! ¡Una iluminación! ¡Es mejor que sea un ser de coche! ¡Sí, pero ya está, ya está! Delante mía, dale! Oh, que hijo de puta A la izquierda, a la derecha Pero, pero lechuga ¿Por qué me pisas, tío? Lechuga, ¿sabes conducir eso? Vale, me he cerrado Dios, hay un carry aquí, tío Marcalo, marcalo Voy a intentar curar Granada, granada Joder, con las vendas, tío A los otros ladrillos al busto A que me mate el lechuga otra vez, tío He quitado opi de entrada a lechuga Lechuga, no, el otro Que va con el lechuga, que no lechuga Dios, menuda línea y ahí de frente, tío Me voy a poner aquí Cuidado, la hay, eh, cuidado Están ahí Tiro granada y entro Me pego a la casa Salto No, no, no Me he atascado, me he atascado Mierda Entro, entro, entro Me he cargado uno Me he cargado un STG No, me han matado, tío Granada, granada, granada Granada Uno fuera Dispare a los fogonazos Dispare a los fogonazos, coño No, tío Médico Un médico Me estoy metiendo Me estoy metiendo Me estoy metiendo Uoh, qué buena Qué buena el Husby Aquí hay uno, ¿eh, Husby? Aquí hay peña Vale, vale Vale, vale Vamos a intentarlo, venga Entro No Ahí está Hijo de puta Por la ventanita Dios, tío Me ha dado Citando un Garry Garryson fuera de defensa Garryson de defensa Fuera A ver Si hay un médico Coño En mi cuerpo hay uno Y ahí hay uno Y ahí hay uno Pim, le he cargado a uno Pero hay otro Mi cuerpo a la derecha Samu, por favor Hostia, me pego un cacazo Mi cuerpo a la derecha ¿Dónde disparan, tío? Parece que sí Joder Pues sí, aprovechamos cruce de caminos Vamos a cruce de caminos Métete, Husby, donde sea Sí, sí, voy arriba 121, 121 Varios Sí, sí, ya lo estamos tomando Pegáos los setos Pegáos los setos Pegáos los setos Pegáos los setos por la carretera Tanque, tanque, tanque Marca, marca easy, marca easy Por la carretera, por la carretera Está enderezando Bueno, vamos a reír GG, GG Que buena Ya, ha sido putente, eh Ha sido putente ¿Quién tiene poco de rango? Ni Canin tiene poco de rango 31-22, pero tampoco está mal